hola qué tal bienvenidos a este unboxing de una tarjeta de video mdr de un rx 6960 versión overclock de gigabyte tiene capacidad para 4k desde hace dos generaciones pero bueno tiene más memoria puerto pc 4.0 fusion y el diseño de gigabyte de los ventiladores podemos ver los ventiladores tiene tres ventiladores para mantenerlo un poco más en temperatura y poder mantener el overclock puede llegar a ser todas sus capacidades una idea de r6 no 6x como las de nvidia y bueno básicamente tenemos aquí un poco de diseño etcétera 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 entonces vamos a abrir bueno aquí está ya fuera de la caja viene aquí entonces tiene un día de inicio rápido básicamente y bueno está la tarjeta, vamos a ver si trae algún cable o algo por el estilo está bastante pesadita, no trae nada más que la tarjeta esta tiene la tarjeta y bueno ahí está bastante pesadita es mucho más pesada tengo yo actualmente una 1080 ti y bueno tiene ahí esto en sus cuatro cuartos básicamente entonces vamos a probarla y tenemos algunas impresiones después cuídense mucho y nos vemos después hasta luego vamos a probarla